Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Primero, la solución a tusERT 목os. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona desprada. 12 de maig, Dia Internacional de la Fibromialgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. Tornem a parlar d'aquesta malaltia perquè sembla que les coses no avancen per a les persones afectades per aquesta malaltia. Podríem dir una malaltia silenciosa, però que afecta molt a moltes parts del cos i que afecta a nivell de la qualitat de vida. I és que continuen, es mantenen moltes reivindicacions que fan que l'atenció per part de la secretà pública no siga la més completa, la més adequada i específica. Així és que parlem de fibromialgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. I ho fem perquè ja sabem que a la nostra comarca tenim AFISA, Associació de Fibromialgia de la Safor. I a nosaltres, la seva presidenta, Luisa Arias. Luisa, molt bona desprada. Hola, bona desprada. Siempre sueles venir acompañada por alguna compañera de la asociació i també persona afectada per fibromialgia. I és el cas de Fabiola Serra. Fabiola, molt bona desprada. Hola, bona desprada. Bueno, hoy es el día, hoy es el día internacional de la fibromialgia, un día puntual señalado que hay, luego repasaremos el manifiesto del cual ya se ha hecho lectura vía online, pero hay que recordarnos todos los días del año lo que es la fibromialgia, hablemos al detalle, pero es importante seguir dando visibilidad, ¿no? Y por eso estamos nosotros aquí ahora. Exactamente, el día de la fibromialgia, el día que se conmemora es hoy, pero realmente son todos los días del año. O sea, que hay que estar peleando y luchando y reivindicando nuestros derechos todos los días del año. Ojalá algún día, este día, lo celebremos para decir, sí, vamos a celebrarlo, que hemos conseguido algunas metas, pero a fecha de hoy no. Hoy solamente es reivindicación, reivindicación y reivindicación, porque seguimos igual. Ahora repasaremos esas reivindicaciones, algunas que fueron promesas políticas que se perdieron por el camino. No, Fabiola, la persona afectada por la fibromialgia, ¿desde cuándo vas a detectar o cuándo vas a comenzar a notar los problemas relacionados con la fibromialgia? Ahora, yo pienso que hará como unos 10 años, pero es que realmente no eres consciente. Cuando comienzas a sentir que el teu cos está transformándose, deja de ser prácticamente el teu cos. Yo he sido una persona muy esportista y muy dinámica y, bueno, de repente comenzaba a sentir como si no fuera el meu cos, pero ya física y a veces también incluso mentalmente, emocionalmente. Tenía dolores por diferentes partes del cos y era muy extraño. Entonces, a partir de ahí, por descarte, pues al final se llega a la conclusión o al diagnóstico de que estoy afectada de fibromialgia. Y ahí comencé a assabentarme un poco de la malaltia, de un poco también de cómo combatrela. Y uno de los instrumentos, de las herramientas fortes que ha sido también para combatrela ha sido a FISA, ¿no? Conecer a FISA y ver la tasca que están haciendo dentro de la asociación, porque yo realmente soy novata en la asociación, porque, aunque desde hace mucho tiempo, que quizás estoy acusando irregularidades en mi cuerpo, hasta que eres consciente, pasa toda una eternidad, ¿no? Y hasta que encuentras también una asociación y tal que el recolza, pues una otra. Y, bueno, en ella, en ella, en ella estamos. Ahora parece que la atención médica no acompaña a ese sufrimiento, es decir, no sé qué es lo que me pasa, porque ya entramos un poco a las reivindicaciones. Mucho tiempo después de las primeras charlas que hemos tenido, Luisa, seguís, por ejemplo, sin unidades multidisciplinares de las patologías relacionadas con la fibromialgia. Esas unidades multidisciplinares específicas que siguen sin existir. Siguen sin existir, y ya no eso solo, sino hace un tiempo recibimos un escrito de la Consellería de Sanidad avalando los técnicos de la Consellería que este colectivo no necesita unidades multidisciplinares porque es una enfermedad que no se investiga, que no sale, no se manifiesta por ningún signo, ninguna prueba, con lo cual no tenemos derecho a tener ninguna unidad multidisciplinar que solamente nos tiene que llevar el médico de familia, el médico de medicina familiar, y nos tiene que llevar salud mental. Con lo cual, seguimos en las mismas. Todas las proposiciones no de ley, lo que desde aquí sí que le reclamamos a la Consellería, es que las proposiciones no de ley no se aprobaron solo por fibromialgia, sino por síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, o sea, enfermedades, síndromes que van asociadas a la alteración del sistema nervioso central. Con lo cual, se basan solamente a respondernos en una, en la fibromialgia, pero de las demás no se han dignado ni tan siquiera a responder. Se basan solo en eso, en que la fibromialgia para ellos no existe y que no tenemos derecho a eso. Y todavía se está complicando mucho más con el tema COVID, que ese es otro punto que ahora, en lo que es en estos años, en este año que llevamos de pandemia, es lamentable, lamentable. Yo desde aquí, como asociación, queremos trasladar, sobre todo, a ese personal sanitario que ha dado mucho su vida, que han luchado, que están luchando por poder ayudar a todas las personas que hemos sufrido COVID, y más hoy, que hoy también conmemoran su día, es el Día de la Enfermería, por eso se conmemora el día 12 de mayo también. Desde aquí, darles la enhorabuena por la labor que están haciendo, sobre todo en este año tan duro de pandemia, y con tan poco material sanitario para poder prevenir la infección en ellos. Yo he hecho referencia a esas unidades multidisciplinares que siguen sin existir, es el primer punto reivindicativo del manifiesto por este día. El segundo es, seguimos sin investigación, sin protocolos actualizados, y sin profesionales de la salud pública preparados. Exactamente. Hay muy poquitos, muy poquitos en la salud pública, muy pocos, se pueden contar. La pelea que tiene directamente el colectivo día a día es, las mismas preguntas nos hacen a las asociaciones, ¿a qué médico puedo acudir? ¿A qué reumatólogo puedo acudir? ¿A qué médico internista puedo acudir? Que nos entiendan, que conozcan estas enfermedades, y nuestra respuesta es a muy poquitos. Realmente, todos los que realmente tienen conocimiento de ellas están en la sanidad privada. Y además, ese desconocimiento entre las personas afectadas por fibromialgia también se da entre los médicos de atención primaria, que es el tercer punto reivindicativo de vuestro manifiesto, que esos médicos de atención primaria siguen sin conocimiento de cómo trataros y dónde derivaros. Esto es un caos absoluto. Un caos, pero total. O sea, un médico de familia que tenga empatía hacia la persona que está sufriendo estas patologías, que nos quiere ayudar, o por lo menos saber cómo tratarnos, se encuentra indefenso. Indefenso. Porque estas patologías cada vez van teniendo más síntomas. Cada vez se nos va agravando. Y ahora, con el tema COVID, muchísimo más. Porque estamos hablando ahora, ahora se está haciendo mucha hincapié en las sociedades científicas, médicas, de diferentes, digamos, síntomas o unidades de otorrinología, especialidades, neumología. Yo hace poco he visto algunas publicaciones ya de sociedades científicas hablando de los síntomas post-COVID persistente. Entonces, el COVID persistente, según ahora están viendo, y es triste llegar a esto, para darse cuenta de lo que nosotros llevamos sufriendo tantos años, que nunca se nos ha tenido en cuenta, que siempre se nos ha dicho que todo no lo inventamos, que son síntomas psicosomáticos, que son enfermedades somatomorfas, que nos tienen que llevar en salud mental. Hoy en día, por desgracia, pasar el COVID, hay muchísima gente que los están sufriendo. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero sí que tenemos conciencia, este colectivo, de que habrá muchísima gente que va a sufrir síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y sensibilidad química, porque este virus está atacando a todo el sistema nervioso central, desencadenando colon irritable, diarreas, vómitos, migrañas, cansancio extremo, dolores musculares. Algunos se quedarán crónicos. ¿Y entonces qué va a pasar? El colectivo de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia también hemos pasado un COVID, también lo hemos pasado, teniendo ya de antemano, de antelación, todos esos síntomas. Esos muchos de nosotros se nos ha agravado. Pedimos consultas a los médicos, que nos deriven otra vez a reumatología, o al neurólogo, para que nos atiendan y nos valoren otra vez a ver qué es lo que ha pasado. Respuesta del Hospital de Gandía, de la FE, del Hospital de Burjasot, de Valencia, como hay diagnóstico ya de fibromialgia, salud mental y médico de familia. Esto es indignante, indignante. Tenemos compañeras con una fibromialgia, síndrome de fatiga crónico muy leve, a fecha de hoy están en un estado muy grave. Se le han hecho pruebas y se le han visto que los músculos se les ha dañado. No se las está entendiendo como corresponde. Compañeras que se han quedado, que se ahogan. Estuvieron, pasaron el COVID en casa, pero como las pruebas no se las hicieron, el test no se lo hicieron, se lo han hecho al cabo del año, le ha salido negativo. Pero esta persona tiene una inflamación pulmonar y a nivel garganta que se ahoga, que no puede respirar. Y no la están atendiendo en ningún sitio. Y eso está pasando ahora. Y es muy triste. Nosotros somos un colectivo olvidado, marginado por la sanidad pública, maltratado por la sociedad. Y ahora, con tema COVID, todavía somos más. Porque nosotros no contamos para las secuelas post-COVID. Porque como ya son de fibromialgia, ¿para qué nos van a visitar? Acabas de hacer referencia a esa situación física y a la situación mental también. Y antes, Fabiola, tú haces referencia también a esas consecuencias mentales. Y eso es lo que voy a hablar del último punto reivindicativo a motivo del día de hoy. Seguimos siendo derivados a salud mental y unidades del dolor, en donde nos comentan que no pueden tratarnos mejor por la dificultad que conlleva la fibromialgia a la hora de localizar el dolor puntual. Eso, el día a día, es complicado. Y hay que insistir en la falta de interés, de voluntad, para mejorar esa tensión, tanto por las consecuencias físicas como por los efectos mentales que comportan todas esas patologías derivadas de la fibromialgia del día a día. Sí, yo pienso que el Luis ha explicado muy claramente y de manera muy contundente. Y sí, es cierto. Y a más, a más, se agreuja cuando hayan cicles. Tens cicles que estás mejor y tienes cicles que se agreuja mucho toda la patología, voy a decir, de mezclada. A nivel mental, influye mucho el estado de ánimo y también es lapsos que el dona, como si fueran talls que intentes seguir una conversa, recordar un nombre y de sobte desaparece. Y son chiquitos lapsos que comences a plantejar-te, bueno, ¿qué me está pasando? Voy a decir, si yo recordaba todo, si yo sabía el nombre de este actor o sabía el nombre de esta cosa que volía decir y de repente, pum, se me ha ido. Voy a decir, esto a veces te afecta, lo has de combatre de la mejor manera posible, pero sí que es cierto que con ayuda sería todo mucho más fácil y que la tensión de esta malaltia, que está muy estigmatizada, porque se asocia a personas mal feineras. Y yo pienso que es todo lo contrario, precisamente. Yo he estado descubriendo, porque yo no sabía nada de esta malaltia, a mí me ha venido todo de colp, ¿no? Y a partir del meu encuentro con la FISA, he comenzado a conocer las dones, casi todas son dones, sintomáticamente, que están allí y es curioso que siguen dones, casi todas. Las dones tienen una entrega muy fuerte de cara a entregar el su trabajo a la familia, a la solidaridad también. Las dones saben que tenemos esa entrega, no quiere decir que los demás no la tengan, evidentemente, pero es sintomático, es curioso que todo lo que hay allí siguen dones y estoy viendo los perfiles de las dones en las que me he encontrado y pienso que son grandes lluitadores. Para mí, son un ejemplo a seguir. Grandes lluitadores de dones que están, muchas de ellas, en casa, sin poderse mover, que ahora, en todo el transcurso de la COVID, en el cual no se han podido reunir desde la asociación, se han reinventado por tal de ayudar a cada una de estas personas a través de las nuevas tecnologías. Y, por lo tanto, son personas que dicen, que batalladores, ¿no? Se han enseñado, se han aprendido a través de los familiares, a través de otras compañías, se han buscado la vida. Vull dir, no son gente malfeinera, es gente que está patiendo una malaltia y que vale eixer de ella, evidentemente, y que ese estigma, y como todos esos estigmas que hayan, tan siguen a nivel de igualdad como a nivel de patologías, se han de acabar por crecer, ¿no? Por crecer en sociedad y por ser mejores personas. Pero ningú va a estar malamente, y ningú va a estar estigmatizado. Sí que quina siga la seua raó. Y es eso. Estiguin més prejudicis que fan molt de mal. Estamos llegando a la recta final del programa, comentaba Fabiola, el uso de estas nuevas tecnologías para superar esta situación de la falta de poder reunirse físicamente. Y esto nos lleva a hacer referencia. Bueno, si vostès están veientnos en la primera edició de este magazín, es a dir, a las 14 horas, a las 2 de la vesprada, arriben a temps per a seguir participar en un webinar que diem hoy en día, en una charla online, a través de les xarxes socials, per a parlar sobre aquesta malaltia en motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Toda la información, ahí participáis varias, toda la comunidad, en la Comunidad Valenciana, FEDAFI, que es la nacional con sede en esta comunidad, participáis varias asociaciones, entre ellas, bueno, tú, doble parte, ¿no?, como FEDAFI, como también AFISA, participáis en esa charla que tendrá lugar a las 17 horas de esta tarde, del día 12. El sábado 15. El sábado, el sábado 15, efectiva, con motivo del día de hoy, así es que, pues sí, preguen nota, disapte 15, el próximo disapte, al escindro de la vesprada, aparece en pantalla el nombre de la página de Facebook de la AFISA, que ahí está toda la información para participar en esta charla del próximo sábado, que quede bien claro, yo me había engañado. Sí, sí, vamos a contar con dos grandes profesionales, jurídicos y médicos, vamos a contar con el doctor Manuel Blanco Suárez, que es especialista en medicina interna, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla, y especialista en medicina y es director de la unidad de fibromialgia y fatiga crónica del Hospital Viamet Santa Fe, Ángela de la Cruz de Sevilla, sus trabajos como investigador se centran en sus dos líneas de especialización, el estudio de síntomas relacionados con histaminosis crónica y los avances terapéuticos para los manejos de estos síndromes fibromialgicos. Es un gran investigador, es un gran médico y es el director de una unidad pública de la comunidad andaluza. O sea, estábamos hablando que, como nos dicen en muchas comunidades, es que no existen unidades, sí existen. En Cataluña tenemos la Valle de Brón, está colaborando con varios centros de salud, con varios hospitales, tienen su unidad, aquí en Sevilla también, y cuando nos dicen eso, pues aquí en la comunidad valenciana nos entristece. Los que demuestran que sí se puede. Exacto, exacto, sí se puede. Y luego vamos a contar también con Alejandro Roussignol, que es apasionado por el derecho social, director de Tribunal Médico Copyright, donde va a trasladar todo lo que conlleva las incapacidades, las minusvalías y todo esto, donde la gente, a través de Facebook, también va a poder realizar sus preguntas, sus dudas, sobre todo eso. Será en directo, lo podrán hacer totalmente sin ningún problema y podrán, esto se hace desde la federación, es la Federación Valenciana FEDAPI, donde estaremos todas las asociaciones que la componemos. Entonces es algo interesante y que la sociedad no debería de perderse. Y sobre todo, tanto consellería como personal sanitario y profesionales no deberían de perderse esto. La verdad es que no. Y tomar buena nota. Y tomar nota, sobre todo eso, tomar nota y empezar a conocer que realmente esto está ahí. Y lo que más nos sorprende, fíjate, es que la consellería y los técnicos nos dicen que estas enfermedades no existen, que como no existen porque no se investigan y sin embargo, en el 2020 han donado una subvención a la Universidad Católica de Valencia para la investigación sobre los marcadores genéticos en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo te lo comes eso? ¿Cómo no lo comemos? Es incoherente. Incoherencia total. Eso demuestra que sí existe y con eso lo acaba de demostrar la Administración Autonómica. Bueno, que quede bien claro, hoy día 12 se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica pero el pròxim dissabte dia 15 a partir de les 5 de la vesprada tenen tota la informació acudint a la página de Facebook de AFISA i ahí poden tindre les eines per a participar i familiarizarse i familiarizarse perquè la intenció és donar visibilitat a aquesta malaltia tan dura per al dia a dia i sobretot que no té resposta per part de l'àmbit sanitari i de l'àmbit de la responsabilitat política. Posem el puntifinal i sobretot per a ajudar a aquesta visibilització de la fibromialgia que és tan important per a prendre consciència totes i tots. Moltes gràcies a vosaltres és molt important donar-nos visibilitat gràcies. Posem nosaltres el puntifinal avien dedicat este temps de magasina avui dia 12 a eixa comemoració d'este dia dimecres 12 de maig que és el Dia Internacional de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica recorden este dissabte pròxim a les 5 de la vesprada de 7 h poden participar en este webinar una xerrada online que hem dit tota la vida. Gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos així en Teresa Fort. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además si les apetece ver Gambito de Dama Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo la fibra es gratis en primavera. Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados lagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consultas sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosafor calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor